La Salida de los Yudim de Mitzrayim La Salida de los Yudim de Mitzrayim Había que ir a combatir con toda esa gente Entonces los Yudim pensaban Tal vez nos quedaría mejor Que nos quedemos acá Para qué ir hasta allá, pelear con otra gente Si ahora todos los egipcios están A nuestros pies Ya entendieron que teníamos razón El hecho que los Yudim Tomaron esa decisión Fue una decisión Que fue impuesta obviamente Porque Hashem lo pidió Y Hashem quería que vayan a Eretz Israel Pero muchas veces surgían las dudas Tal vez Tal vez Moshe Está agregando algo Que Hashem no lo pidió Entonces Los Yudim todavía tenían Una duda De que lo que diga Hashem Hacemos Pero Moshe ¿Quién dijo que Está diciendo lo que dice Hashem? Tal vez él está pensando En querer seguir siendo el líder Entonces para seguir siendo el líder Necesita alargar un poco la historia Y entonces ahora nos lleva por el desierto Y vamos a ver qué pasa Esto Akadosh Baruj Hu lo sabía Hashem sabía que los Yudim Habían llegado a un nivel de entender Que existe un creador Pero todavía no habían entendido Que existe El concepto de que una persona Puede llegar a tener conexión con Hashem Esto lo veían un poco raro Entonces muchas decisiones Que les parecían a ellos Contra la lógica Dijeron ¿Sabes qué? La verdad que me parece Que Moshe está inventando ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? Cuando salieron de Mitzrayim Dice Hashem dijo Beló Nechame Loquim Hashem No los mandó Por el camino corto Para llegar a Israel ¿Por qué? Dice Por si van a ver una guerra Y entonces ¿Qué va a pasar? Van a querer volver Volver a Egipto ¿Por qué van a querer volver a Egipto? Porque la lógica era Que había que quedarse en Egipto Ahora ya estaba fenómeno ahí ¿Qué hizo Hashem? Si yo los voy a sacar Por un camino lógico Entonces el Yehudí Piensa que el pensamiento De Hashem Y el mío Es igual Entonces Cuando vea una situación rara Le va a decir Seguro que Hashem Ahora que quiere Y que volvamos Y que volvamos Entonces Van a contradecir La opinión de Moshe Y van a volver Boreolán Directamente De entrada Le dijo Vamos a salir de Egipto Pero ¿Sabes cómo? Sin la lógica humana Vamos a ir por el camino Del Yamsuf Directo Y van Camino al Mar Rojo ¿Cómo vamos a salir de ahí? No sé ¿Y por qué vamos a empezar así Contra la lógica? Porque para poder Entender Los mandamientos De Hashem Primero que todo Tenemos que anular La sensación De que nosotros Entendemos Lo que Hashem quiere Los pensamientos De Dios Superan La lógica humana Esto es lo primero Que uno tiene que entender Cuando quiere empezar A estudiar Torah A veces vemos Que una persona Agarra el Talmud Agarra un libro de Torah Agarra un Jumash Y de repente Dice Tengo una pregunta ¿Cómo puede ser Que está escrito acá? Esperá, esperá ¿Qué pregunta? Vos estás leyendo El pensamiento de Dios ¿Qué pregunta podés tener? Si todavía no entendiste Lo que está escrito No entendemos todavía La creación ¿Vamos a entender al Creador? Entonces Hashem dijo Si yo quiero que estos Yehudim reciban La Torah en Har Sinai Tengo que de entrada Mostrarles Que vamos a hacer Cosas únicamente Que son Supralógicas Están por encima De la lógica humana ¿Qué hizo Hashem? Dijo Vamos por un camino Que es el raro ¿Cuál era el camino raro? Enfrentar el mar Y uno ve el mar Atrás de los egipcios Del otro lado Del desierto Del otro lado Había una idolatría Todos tenían miedo ¿A dónde vamos ahora? No sabían qué hacer Porque ya veían Que volver a Egipto No era opción Entonces cuando uno Está en una situación Que supera la lógica Tiene que saber Que Hashem Me está mostrando Entrégate a mí Porque ya te diste cuenta Que por tus medios No llegas a ningún lado Y esta semana Justamente escuché Algo muy lindo Que tiene que ver con esto Dicen que Hace poco Hubo una persona Muchacho joven Que sufrió Un infarto Y a veces Saben de que hay infartos Del pericardio Del miocardio Del endocardio Y son niveles De infartos ¿No? Cada uno más grave Que el otro Y si mal no recuerdo El del pericardio Es el más importante El de afuera Entonces Lo llevaron Para hacerle una operación Había que hacerle Angioplastía Y había una duda Si había algunas válvulas Que había que cambiar Hasta tal punto Que tal vez Había una posibilidad De hacerle un trasplante De corazón Este chico En la cama En la camilla Donde lo estaban llevando Estaba tapado solamente Con una sábana Y estaba temblando No del frío Del miedo Entonces vino un amigo Y se le presentó Y le dijo Escuchame una cosa ¿A dónde vas a entrar ahora? Dice No sé Allá hay unas puertas Que se abren Viste Que dice Quirófano Ahí Dice Vos estás loco Al quirófano Vas a entrar En el quirófano Hay un montón De médicos Y enfermeros Que en sus manos Tienen objetos metálicos Bisturí Pinzas Tijeras Eso es lo que hay adentro Eso es lo que hay adentro Sutura Vos estás loco Vas a entrar adentro Te van a sacar el corazón Tal vez Con una sierra Te tienen que cortar el esternón Para ponerte quizás otro corazón ¿Cómo te vas a entregar En la mano de esta gente? Te van a asesinar Él le dijo Mirá la verdad Que por eso estoy temblando Dice Bueno Escapémonos Dice Ya Vamos Salgamos de acá Dijo Salir de acá no es opción Porque la gente que está ahí adentro Es verdad Todo lo que vos decís Pero son médicos Estudiaron Y tienen Todo tipo de equipos Que controlan Todo mi organismo La presión sanguínea Los latidos del corazón El oxígeno La anestesia Está todo Todo controlado Y ellos quieren mi bien Si yo me voy de acá ahora Y creo que soy más inteligente que ellos Quizás no llegue Hasta la puerta de salida Porque me agarra un infarto General Y chao Así tenemos que pensar Cuando nos entregamos en las manos Del médico Que es el médico De los médicos Melech Maljea Melechim Él nos pone en situaciones Que no entendemos Pero él tiene todo fríamente calculado Ni una gotita de sangre Va a salir de más Todo lo que tiene que pasar Él lo tiene calculado Si yo sé que hay alguien Que es Supra natural Y me entrego a él No tengo miedo A nadie ¿A quién le voy a pedir consejo? A la gente Si la gente no entiende Vamos a hablar con Hashem Ah pero Hashem te dice cosas Que no entendés Ahí es donde tenés que ir Por eso Akadosh Baruj Hu Nos sacó de una manera Supra natural Supralógica Porque la Torah También es Supralógica Es la única forma De poder aceptar la Torah Y con el Jehud de Hashem Poder entenderla Que tengamos Shabbat shalom ebora CC por Antarctica Films Argentina